Bienvenidos a Papá Frita Blog. Buenas Papá Frita. Yo soy Rolando Valdés Olivares de los Reyes Santos de los Santos de los Gonzales de los Santos. Y hoy les vengo a presentar a un pobre haitianito que está luchando por su salud, por vivir aquí, porque quiso llegar a República Dominicana, porque lucha por un sueño, por eso vino aquí a nuestro país, a nuestra querida quisqueya de la República Dominicana. Está luchando por su situación, por la... que él se queja de la situación económica de aquí, porque está subiendo mucho los precios de aquí. No voy a hablar más y le voy a pasar al pobre haitianito que se queja de la situación. Buenas noches, amigos y amigas. Como pueden ver, esta noche, este evidente, Canal de las Estrellas. Eh, perdóname, eh, la noticia, pero yo soy un pobre haitianito, yo que es una cosa. El Poyota a 48, la menor edad ya están en museo. No se puede, no, mira, yo voy a votar por, por importo, que no, que yo no tengo cédula, sacarme como un perro de ahí. No se puede, no se puede, entonces, sacarme como un perro, no se puede. Entonces, yo tenía, yo, mira, yo tenía, eh, 13 años. Yo soy un chamaquito. Entonces, yo exigí, yo sé construcción, si es bañe de la casa, se pone blog, yo nunca tu día. Pero ahora, yo, en Haití, ya, desde que tú naces, una vez tú tienes tu cédula, en Haití viene una cosa bacana. Pero, no se puede, no, yo venía aquí, República Dominicana, si es muy difícil la cosa, muy difícil, no, no, no. Yo quería ir para República Dominicana de Haití, pero yo no tenía el cinco pesos. Entonces, yo exigí aquí, en Santo Domingo, que las cosas tienen que cambiar. Tienen que empezar por el pollo, como yo repetí. Tienen que bajar el pollo. Tuve, todos los domingos, muerto y muerto por todos lados. Pero, porque tienen que matar a gente, maten pollo, maten pollo, para comer. No, ya, tuve, un vecino mío, tiene hambre. Yo no tenía nada que hacer. No, 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 no se puede, no se puede. Esto hay que cambiarlo, mañana mismo, hay que cambiarlo. Porque aquí, no se puede. Aquí hay que sacar todo el día, no. Ahí, miren. Entonces, yo, arrancamos el bolsillo, no tienenle cinco pesos, pago un parcaire. Entonces, yo abro un gato, un puño. Cojo el gato, pedalo, asado, ahí, asado esa cosita buena. Entonces, yo comémelo con guineíto. No, no sé si ni si no hay dinero, pero bajo el plátano. Por cierto, esto no está muy caro, también todo el plátano. El plátano es una cosa que yo lo siembro. ¿Me entiende? No sé si no hay plátano. Bueno, yo el pan de balito. Balito. Uy, uy, uy. Me robaba dos, tres, dos, tres platanes de eso. entonces yo el papá de balito y yo quitario plátano no sé yo ya le mandó mi cena bien es una cuesta buena de latianos que nadie consigue su cena porque los dominicanos que piensan hacer con este gobierno no se puede con este gobierno no 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 se puede yo no hay algo que comprar un hotel y ya no hay samurai yo no haya no hay que pensar entonces yo por mi casa a una molestia bueno no molestia si molestia cada vez molestia vamos a ocupar el nivel de un cubo en el cual hay un molde que es un poco un pobre ya no molestia conmigo por favor hay molestia conmigo cuando usted recuerda que lo va a estar por aquí no podía yo sé entonces yo voy a conseguir algo para acá yo voy a ver con esa chica y si este es un vídeo parodia espero que le haya gustado darle me gusta suscribirse que ya si encontró dónde está por aquí abajo compártan en facebook en twitter en la descripción del vídeo tanto mi redes sociales y está el facebook que apareció aquí joan paul fernández va a estar aquí en la descripción del video del favorito no 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 es poniendo la vaina con el jazz.